Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a una clase más del Seminario Bíblico en Línea. Les quiero animar a que sigamos adelante. Por favor, no te desanimes. Vale la pena la disciplina que tú haces, el tiempo que tú apartas. Y estamos viendo unas clases muy interesantes. Hemos entrado un poco al terreno de la teología. Recuerda que las materias que se ven en un seminario te equipan para ser una persona que maneja bien la palabra de verdad, que sabes interpretar las escrituras, que sabes lo que crees, por qué lo crees y que puede servir al Señor con efectividad. Este es un seminario que te da una formación teológica, te da una información bíblica y te da una información ministerial. Toda la información la puedes encontrar en www.seminariobíblicoenlinea.com. Te animo, te invito, te pido que nos ayudes a pasar la voz para que otras personas puedan comenzar sus estudios y sean equipados. De verdad, te aseguro que este estudio que estás teniendo a través de semana a semana hará una diferencia grande en tu vida para bendición. Ningún seminario te ayuda a ser una persona más espiritual a menos que tú ames al Señor, apartes tiempo en su palabra y le seas obediente. Pero los seminarios sí te ayudan a comprender las escrituras, a saber qué es lo que creemos, por qué lo creemos y los principios necesarios para tener un ministerio efectivo. Así que no tires la toalla, no te desanimes. Aún si te has atrasado muchas clases, este es el chiste de este seminario, que puedas avanzar a tu propio paso. Pero eso de tu propio paso que no sea una excusa para que te quedes muy atrás, porque es necesario que haya un ritmo de disciplina en el aprendizaje. Estoy para ayudarte, puedes escribirme cualquier duda que tengas. Y ahora estamos viendo unos conceptos teológicos muy importantes dentro de la materia de evangelismo, pero para no perder el ritmo de dónde vamos o la visión de qué es lo que estamos haciendo, te quiero recordar las clases que hemos visto. La primera clase fue una introducción donde vimos que muchos cristianos no están compartiendo su fe con otras personas como deberían, por temor, porque no saben cómo hacerlo. Y para eso fue esta clase de evangelismo, donde les hemos equipado para saber cómo compartir su fe. La segunda clase fue responder la pregunta, ¿qué es el evangelio? ¿qué es el evangelismo? La tercera clase, ¿por qué es necesario el evangelismo para que la humanidad sea reconciliada con Dios, en esa relación rota con Dios y seamos salvos de una condenación de nuestros pecados? La cuarta clase fue una guía esencial de lo que necesitas aprender. Necesitas conocer, memorizar ciertos pasajes bíblicos, necesitas aprender un método, el plan de salvación, necesitas equiparte para saber cómo compartir tu fe. La quinta clase fue acerca del plan de salvación. Vimos exactamente los ingredientes y elementos que necesitamos conocer para compartirle a una persona que conocemos o que queremos que aprendan de qué se trata el evangelio, qué es lo que Dios hizo por ellos y cómo pueden ser salvos. La sexta clase fue métodos de evangelismo. Vimos que hay muchas maneras de compartir el evangelismo de forma masiva, uno a uno, a través de actividades de la iglesia. Una clase muy interesante. Y la séptima clase fue acerca de cómo compartir nuestro testimonio y también juntarlo junto con una presentación del evangelio. Cuenta tu historia y cuenta su historia. La octava clase y la novena clase fueron consejos esenciales, muy prácticos, de cómo guiar a una persona, utilizar las escrituras, hacerles preguntas, conversar. Y las últimas dos clases hemos visto consejos teológicos importantes. La teología es lo que nosotros pensamos acerca de Dios. Dios nos dejó las escrituras inspiradas por él a través de 40 autores distintos en un periodo de 1500 años. Y en la Biblia tenemos una biblioteca en la que no tenemos un libro específico que nos dice qué creer acerca de las distintas doctrinas, acerca de la doctrina de Dios, de la doctrina del ser humano, antropología, de la doctrina del pecado, de la doctrina de la salvación. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a través de los libros de la Biblia para descubrir qué dice la Biblia consistentemente de todos estos temas y formamos lo que es la teología sistemática. Hoy quizá nos hemos alejado un poquito en estas últimas clases. Es un paréntesis importante de los tips prácticos y sencillos de cómo compartir de Cristo pero es importante que seas perseverante, que no te desanimes. Si sientes, ay pastor esto es demasiada información, no sé cómo le cabe a usted en su mente porque le digo porque eso me han dicho. Y la realidad es que todos tenemos diferentes habilidades. Esta semana hablaba con una hermana en Cristo que decía, no pastor a mí no se me queda nada de tantos detalles que usted da, versículos bíblicos, datos históricos y compartían de que ella era muy buena para las matemáticas. Yo les decía que las matemáticas no necesariamente es la materia que fui yo más fuerte cuando yo estaba estudiando. Y decíamos una frase de que alguna vez escuché que decían, no sé si fue Albert Einstein el que lo dijo, que si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, va a creer toda su vida que es un inútil, que es un bueno para nada. La realidad es que Dios te ha dado distintos dones y talentos a ti que los que me dio a mí y Dios a todos nos ha dado diferentes dones. En mi caso el don que el Señor me dio en su gracia es la enseñanza y mi propósito no es que ustedes memoricen todo, cada detalle o que entiendan todos los conceptos. Claro que quiero que entiendan, pero mi propósito es que se familiaricen, que empiecen a tener entendimiento y comprensión, no que se memoricen todo lo que yo les digo. Y te aseguro que si tú permaneces en este seminario y eres fiel hasta el final, te vas a dar cuenta, creo que ya muchos de ustedes se han dado cuenta, que ya manejan de forma distinta, entienden cosas que antes no entendían, han tenido una comprensión, un entendimiento, han corregido falsas doctrinas o han empezado a evangelizar en esta materia otras personas, se sienten un poco más confiados y de eso se trata. Es un proceso, así que sigue adelante. Bueno, muy bien, quiero hacer una nota aclaratoria antes de entrar a las preguntas teológicas de hoy. Creemos que la teología es una base importantísima para saber por qué evangelizamos y cómo evangelizar y cómo funciona la salvación de las personas. Y eso es lo que estamos tratando de responder en estas preguntas. Es importante que nuestra teología informe nuestra práctica ministerial y no que nuestra práctica ministerial esté solamente basada en emociones. El día de ayer veía a un supuesto apóstol en la televisión, en un video de YouTube, y veía cómo utilizaba emocionalismo, se emocionaba y no podía controlar sus movimientos corporales y la gente empezaba a brincar y decía, alguien siente aquí al Espíritu Santo hoy, por favor, bríncale, alábale, porque la persona que le alaba no se queda callada, reviéntale los oídos a la persona que está a tu lado con tus gritos. Yo me quedé pensando, Dios mío, esto no es la fe bíblica en la que nosotros perseveramos. Por supuesto que podemos emocionarnos por el Señor, pero el Evangelio no se trata de estar manipulando a las personas o de sentir que tengo el fuego del Espíritu y soy una persona ungida que tiene una unción por arriba de las demás personas. Hay mucha doctrina errada en el cristianismo de nuestros tiempos y necesitamos ser cristianos bíblicos que aprendemos a pensar a través de las Escrituras de forma inteligente, que aprendemos a hacer teología basada en la palabra profética más segura que es la palabra de Dios. Así que quiero hacer una nota aclaratoria de una persona. En el último video, un pastor calvinista me escribió y me dice, parece más preocupado por desprestigiar al calvinismo que por exponer el Evangelio. Y bueno, me acusó de decir que yo era pelagiano. El pelagionismo es una herejía que cree que el hombre, el ser humano es bueno por sí mismo y que no necesita la gracia de Dios. Y eso tiende a pasar mucho desde el punto de vista del calvinismo que todo aquel que no es calvinista le acusan de pelagianismo o semi-pelagianismo. Pero bueno, el punto es de que yo le escribí, creo que fue amablemente, y le dije de que primero que nada le daba gracias a Dios por su vida y por su ministerio porque necesitamos pastores que aman a Dios y que pastorean a la iglesia. Y yo creo, quiero creer y me imagino que es un pastor que ama a su congregación. Y bueno, le expliqué lo que estoy haciendo y quiero compartirles brevemente por qué es que he estado hablando los últimos dos videos de algunos aspectos de la doctrina calvinista que considero errados. Para aquellos que nos escuchan, por primera vez, el calvinismo es el acercamiento teológico que se basó en uno de los reformadores llamado Juan Calvino, un reformador francés, que pensó, basado en San Agustín, de que Dios ha escogido a ciertas personas para ser salvas, pero al resto de la humanidad no los escogió. O sea, el Señor escogió a quien Él quiso y las personas que el Señor no escogió jamás podrán ser salvas. Para mí, esta es una doctrina que estoy convencidísimo de que es errada, de que malinterpreta varios pasajes de la Escritura, porque la Biblia es clara que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, el Señor no quiere que nadie perezca, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, sí puede ser cierto que alguien puede ver eso y decir, ¡ay, el doctor Carlos Andrés Muro, el pastor Carlos Andrés Muro, en vez de estar enseñando evangelismo, está hablándonos en contra de una posición doctrinal! No, déjame te explico lo que estoy haciendo para que puedas comprenderme y sepas por la motivación atrás de esto. Tenemos 10 clases, le contestaba a este pastor, explicando el Evangelio y la responsabilidad del evangelismo que Dios nos ha dado. Y estamos viendo ahora conceptos teológicos importantes. La materia de evangelismo se trata de soteriología. La soteriología es la doctrina de la salvación. O sea, ¿qué enseña la Biblia acerca de cómo somos salvos? La doctrina de la salvación es de lo que trata el calvinismo. El calvinismo es una posición soteriológica que interpreta que la salvación es sólo para aquellas personas que Dios ha escogido, que Dios llama, que Dios regenera, que Dios les pone en su corazón la capacidad de arrepentirse y les regala la fe para que puedan confiar y creer y seguir a Jesús. En el calvinismo, Dios ya ha escogido a quienes serán salvos. Nuestro tiempo invertido en orar, que tú y yo oramos por amigos, por familiares, por la gente y compartir con aquellos que no fueron escogidos, en realidad será en vano. O sea, la razón por la que en la materia de evangelismo, en conceptos teológicos, les estoy compartiendo el orden de salvación, que la fe es algo que la Biblia muestra que es una condición que Dios pide de nosotros, a diferencia de como lo ve el calvinismo, que es algo que Dios nos regala para poder creer, por supuesto, que no podemos ser salvos sin la obra del Espíritu Santo, sin la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, es algo que no nos merecemos. Sin embargo, Dios en su obra nos pide a nosotros la fe. Y en base a lo que estoy compartiendo es precisamente por esto, porque qué triste pensar que si tuviéramos una posición calvinista o lentes calvinistas para ver la vida cristiana, la realidad es que la gran mayoría del mundo no fue escogida por Dios para salvación en el calvinismo. Pero Juan 3.16 dice que de tal manera, tan grande fue el amor que Dios tuvo por el mundo, que dio a Jesús para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, es importante porque en el calvinismo tú puedes orar, orar y presentar a Cristo a personas, pero si no fueran escogidas por Dios, no hay manera, por más clarito que tú le expliques el Evangelio, por más que te la pases orando, no hay manera que ellos puedan llegar a ser salvos. Y existe mayor coherencia en sentir responsabilidad y tener la motivación de compartir si creemos que es posible que cada persona que tú y yo encontramos pueda ser salva. Sabemos que no todos van a ser salvos. El apóstol Pablo, pide a los tesalonicenses que oren para que la palabra de Dios corra y sean librados de hombres malvados porque sabemos que no es de todos la fe. Hermanos, no toda la gente que tú y yo le compartimos de Jesús va a venir a Cristo, pero es mucho más motivador saber que Dios les da la oportunidad a través de ti y a través de mí cuando les hablamos de ser salvos y eso nos motiva a tener pasión, a orar fervientemente y así como Pablo decir arrepiéntanse y así como Pedro predicó en Hechos capítulo 2 predicar un arrepentimiento para que la gente venga a los pies de Cristo porque creemos que pueden ser salvos. El evangelio es poder de Dios para salvación dice Romanos 1.16 de todo aquel que cree no sólo de un grupo selecto escogidos y aunque se reconoce que el evangelismo es un mandato dentro de las iglesias calvinistas y hay hermanos en Cristo calvinistas que evangelizan porque en su convicción teológica piensan que es un paso de obediencia que Dios nos pide y es la manera que Dios llama a los escogidos. Sin embargo en el calvinismo el que va a ser salvo será salvo porque Dios ya lo escogió y es una gracia irresistible que la persona que fue escogida por Dios va a ser atraída por Dios y tarde o temprano va a ser salva porque Dios ya hizo un decreto poderoso donde esa persona queda escogida por Dios para ser salva entonces esa persona será salva independientemente de si le compartimos o no y por eso es que estoy hablando de este tema del calvinismo dentro de la materia del evangelismo la clase pasada mostró que la fe no se presenta en la Biblia como una acción de Dios y yo entiendo que esto que estoy diciendo algunos lo pueden tomar como una herejía o como pelagianismo decir o cree que el ser humano no necesita de Dios yo nunca he dicho que el ser humano no necesita de Dios desesperadamente necesitamos de Dios y el espíritu de Dios está listo para llamar a las personas para actuar y por eso nos llama a nosotros como colaboradores con Dios como dijera Pablo en segunda de Corintios 5 que decía por eso les rogamos como si Dios rogara por nosotros reconcíliense con Dios somos embajadores de Cristo y somos colaboradores con él pero es el Espíritu Santo el que obra el que usa nuestras vidas y Dios pide la fe como una condición que él en su soberanía demanda de nosotros es una respuesta del ser humano a la gracia de Dios y eso lo vemos consistentemente la clase pasada veíamos que muchas veces en los evangelios se ve que Jesús viendo la fe de ellos sanó al paralítico dijo hija tu fe te ha sanado o nunca he visto ni aún en Israel he encontrado tanta fe y si es cierto que esa fe era para que estas personas quedaran sanos de una enfermedad física no necesariamente era una fe de salvación aunque en algunos casos si lo fue porque confiaron en Jesús en medio de su enfermedad corrieron fueron hacia Jesús confiando en que él era el hijo de David el Mesías sin embargo muestra lo que muestran todos esos pasajes es que constantemente en las escrituras la fe se atribuye al ser humano a la confianza que el ser humano pone en Dios ante su gracia y ante su obra espero que esto sea de gran ayuda quería antes de comenzar las preguntas hoy estoy a punto de comenzar la teología quiero que sepas que es una disciplina que requiere dependencia de Dios no lo sabemos todo recuérdense que cuando comenzamos la clase hermenéutica les dije que las escrituras es un terreno tan vasto como un buzo que se mete en medio del océano y puede encontrar arrecifes puede encontrar todo tipo de vida marítima que está escondida bajo del agua y así es la teología cuando entramos al uso del lenguaje bíblico del hebreo del griego el contexto histórico en el que cada libro de la biblia se escribe es un mundo desconocido un mundo fascinante un mundo que nunca terminas de conocer en su perfección entonces cuando hacemos teología lo hacemos con humildad reconociendo que podemos errar que podemos equivocarnos pero también algo que sucede es que cuanto más exploras más te familiarizas con el mundo submarino de las escrituras y más empiezan a conectar las piezas y más todo empieza a tener sentido lo que antes era confuso por eso es importante que permanezcas en clases aunque sean largas las clases aunque requieras la disciplina de volver a ver el video aunque tengas que acordarte en qué minuto te quedaste la última vez que perseveres y continúes porque esto es acumulativo poco a poco vas a ir viendo la diferencia y créeme que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con un sacrificio enorme estas clases son preparadas con amor con sacrificio a costa de la vida de mi familia mis hijos claro que estoy tratando de tener un balance porque sé que Dios me llama a no descuidar lo más valioso que él me ha dado pero valóralo por favor porque esas clases no son no digas ah son gratis no 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 por eso es importante que que seamos disciplinados en terminar el curso en orar por ese seminario por los estudiantes oren por mí que el Señor me fortalezca me ayude sean fieles en aportar para que podamos construir una plataforma que es muy costosa que podamos seguir ahorrando para tener esa plataforma que podamos contratar a personas diversas para que Dios lleve adelante este seminario entonces este la teología es una disciplina que requiere dependencia de Dios estudio perseverante y que continúa esclareciéndose durante toda nuestra vida toda la vida se esclarece la teología bueno ahora sí vamos a ver la quinta pregunta de cuál es la relación entre la fe y las obras en la salvación esta pregunta seguía otra pregunta vamos a responder las preguntas principales que me interesaba responder no las vamos a ver hoy pero son preguntas muy valiosas las que hoy vamos a ver las preguntas que me interesaban es ¿es Jesús el único camino para la salvación o hay otras maneras de ser salvos como a gente piensa que las diferentes religiones son diferentes caminos de llegar al mismo Dios ¿es eso cierto? vamos a continuarlo viendo en las una vez que cubriendo este tema de conceptos teológicos importantes ¿cómo era salva la gente antes de Cristo si lo que nos salva es la muerte de Jesús en la cruz? ¿cómo fue salvo Moisés? ¿cómo fue salvo Elías? ¿cómo eran salvos los santos del antiguo testamento? y la pregunta también es ¿qué de aquellos que nunca han escuchado el evangelio? ¿qué de gente buena en otras religiones? ¿qué del infierno? si una persona jamás escuchó de Cristo es justo que vaya por una eternidad por los siglos de los siglos sufriendo en la eternidad del infierno que es algo desgarrador y triste son preguntas muy válidas muy importantes a hacernos a tratar de juntar las escrituras y ver a ver Dios qué dices tú de esto así que no te pierdas estas clases porque son formativas son importantes Dios quiere cristianos inteligentes claro dependientes del Espíritu Santo porque el conocimiento envanece pero el amor edifica y si estamos llenos de Dios realmente el conocimiento lo que nos hace es darnos cuenta cuánto nos falta conocer y si algo trae el conocimiento verdadero es humildad y a la vez alegría como la como la la mujer que encuentra la moneda perdida cuando encuentras cómo conecta la escritura y verdades de la escritura que empiezas a comprender y entender dices ajá esto ya tiene sentido lo que antes ignoraba y es una es una algo muy remunerante en tu corazón encontrar verdades de la Biblia bueno cuál es la relación entre la fe y las obras en la salvación vamos a vamos preparen sus corazones porque vamos a ver esto con detalles bueno en Efesios 2 8 al 9 es el pasaje por excelencia que nos habla de las de las obras y de la fe dice por gracias son salvos por medio de la fe no por obras o sea aclara que la salvación la reconciliación de nosotros con Dios no es a través de obras que nosotros hacemos obras de obras justas para que nadie se gloríe para que nadie se jacte y diga es que es que yo merezco la presencia de Dios porque yo soy mucho mejor que mucha gente yo no soy tan malo como otros y dice dice la palabra de Dios porque somos hechura suya somos algo especial una obra de arte que Dios está haciendo en nosotros Dios nos hizo con un propósito nos trajo a la salvación que nos fue presentada el llamamiento que nos dio y cuando nos arrepentimos y tuvimos fe el sello del Espíritu Santo que nos fue dado la obra que Dios está haciendo dice que es para ser creados en Cristo Jesús para buenas obras entonces Efesios dice que no somos salvos por obras sino por la fe y que somos salvos para buenas obras entonces pero hay que preguntarnos de qué obras está hablando aquí está hablando de ser una persona buena está hablando de cumplir con la ley de Moisés las obras que la ley de Moisés en el pacto de Dios con Israel demandaba para que Israel fuera una nación santa delante de Dios o de qué tipo de fe está hablando qué significa la palabra fe y vamos a ver que la palabra fe tiene varios significados en griego y qué relación existen exactamente entre la fe y las obras bueno ese es un tema puedes pensar que es un tema sencillo y dices ah esto está bien fácil eso ya me lo sé lo he escuchado muchas veces pero no te adelantes vas a descubrir que hay connotaciones bíblicas bien interesantes que muy probablemente desconocías en Santiago 2 24 la carta de Santiago es una carta que Santiago escribe a una iglesia de creyentes judíos Santiago fue líder de la iglesia en Jerusalén fue medio hermano del Señor Jesucristo la tradición hay gente que cree en la perpetua virginidad de la Virgen María que María nunca tuvo hijos pero María después de Jesucristo pero María y José estaban comprometidos para casarse desde antes de la anunciación del ángel y no iban a ser solo compañeros de cuarto iban a formar realmente una familia y la escritura dice que que presentaron a su hijo primogénito hablando de en Lucas 2 7 me parece que es la cita hablando que si hay un primogénito seguramente hay hijos posteriores y constantemente se menciona en las escrituras los hermanos de Jesús en el contexto del núcleo familiar no es este el hijo del carpintero no es este el hijo de María y sus hermanos hablando de papá mamá y hermanos que estaban entre ellos y bueno hasta el historiador Flavio Josefo habla de de Santiago que le apodaban el justo que era hijo de de Jesús según se según se creía era el Mesías el que había sido su hermano entonces Santiago dice que el hombre es justificado por las obras en Santiago capítulo 2 verso 24 fíjate este este versículo por sí solo es un versículo súper contrario al tema de la reforma protestante y de la y de nuestra de nuestra fe evangélica como cristianos evangélicos que creemos en el evangelio creemos que que todo el que se arrepiente puede ser salvo y que nuestras nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios no podemos presumir y decir ay este claro que ese ese versículo tiene un contexto pero nuestras mejores obras delante de Dios este dejan mucho que desear porque porque fallamos porque erramos porque todavía batallamos con el pecado de nuestras vidas entonces cuando oímos que el hombre es declarado justo ante Dios por las obras y no solo por la fe no dice que la fe no sino que no solo por la fe que interesante entonces parece ser que para Santiago que fue líder de la iglesia en Jerusalén un hombre de Dios para él era muy importante a él le decían rodillas de camello porque era una persona de mucha oración un hombre de mucha fe que su fe accionaba y era un hombre que vivió una vida tremendamente entregada a Dios y Santiago creía que las obras son necesarias para ser salvos pero no solo perdón que la fe perdón que la fe era necesaria para ser salva pero esa fe era una fe que accionaba era una fe que llevaba obras consigo y por eso dice el hombre es declarado justo por las obras y no solamente la fe es una fe que lleva obras pero bueno vamos a compaginar esto con Romanos 4.2 porque dice porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de que jactarse pero no para con Dios dice Romanos 4.2 entonces es bien interesante que Santiago y el apóstol Pablo ambos utilizan la vida de Abraham el padre de la fe en el libro de Génesis y dicen cosas que parecen contrarias como si la Biblia tuviera una contradicción porque Pablo dice que Abraham no fue declarado justo por sus obras sino por creerle a Dios creyó a Dios y le fue contado por justicia pero Santiago dice lo opuesto que dice que Abraham fue justificado por sus obras así que vamos a tratar de aclarar esto porque es un tema importante un concepto teológico importante en el tema del evangelismo y fíjate como todas las preguntas se relacionan porque si nos preguntamos bueno que de gente buena en otras religiones que nunca ha escuchado el nombre de Cristo será que pueden ser salvos por las obras como dice Santiago que el hombre es justificado ante Dios por las obras y bueno todo se traslapa por eso es importante que dediquemos tiempo tú y yo a poder pensar juntos estos pasajes cómo se conectan cómo se relacionan y es como decir vamos a ver cómo está la cosa aquí entonces lo primero que quiero que nos quede claro voy a compartir varios puntos importantes el primero es que Dios pide obras ¿qué son las obras? las obras son acciones que tomamos es un andar es un caminar una forma de vivir Dios pide obras o acciones que muestran en nuestra vida obediencia a Dios no hay ningún pasaje en la Biblia que diga que solo porque que diga que la que la fe sin obras es aceptable ante Dios siempre que se habla de la fe se habla de una confianza plena en Dios para seguirle y hacer su voluntad o sea Dios espera de su pueblo que ha sido perdonado que ha sido reconciliado con él que sea un pueblo que viva en obediencia delante de Dios dice la escritura sin santidad nadie verá al Señor sin apartarse del mal intencionalmente eso es la santidad y apartarse para vivir para Dios entonces Dios pide obras o acciones que muestran obediencia a nuestras vidas mira en Mateo 3 8 al 9 cuando Juan el Bautista predicaba decía den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen tenemos a Abraham por padre Juan el Bautista le estaba predicando a judíos entre algunos de ellos religiosos que eran temerosos de Dios y decían bueno guardamos la Torah la ley somos descendientes de Abraham la la el pueblo de Dios el pueblo con el cual Dios hizo pacto el pueblo que Dios prometió a Abraham que sería bendecido y como somos hijos de Abraham somos privilegiados ante Dios Juan el Bautista le dijo no no basta con que seas hijo de Abraham Dios quiere en tu vida una vida de obediencia así que si has hecho maldad en tu vida si estás lejos de Dios arrepiéntete porque no solamente es una una lista donde tú checas las palomitas y le dices ah pues ya ya fui a la iglesia palomita ya me porto trato de portarme bien palomita pero no hay una relación genuina con Dios y luego estamos haciendo maldad intencional afuera o sea den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen tenemos a Abraham por padre en hechos 26 20 Pablo dice que dice sino que anunciaba que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento cuando Pablo está compareciendo ante las autoridades diciendo porque ahora predica Cristo siendo quien él fue en el judaísmo dice que cuando Jesús se le apareció y la comisión que le dio era era que lo que él ahora hacía era predicaba arrepentimiento y que la gente hiciera obras dignas de arrepentimiento así que el evangelio que Pablo predicaba no era una fe como una mera creencia ya creo en Jesús y ya soy salvo sino una fe que en esa fe viene el elemento de un arrepentimiento de querer dejar el pecado volvernos a Dios y buscar obedecerle a Dios aún en medio de nuestras fallas porque seguimos teniendo fallas pero buscamos no descaradamente decimos ay al cabo peco y que importa sino que decimos señor quiero vivir una vida agradable a ti y constantemente alineamos nuestra vida nuestro carácter confesamos pecados y hemos pecado y buscamos agradarle a Dios con sinceridad el Pablo predicaba un evangelio donde había arrepentimiento y Pablo mismo dice que lo que él predicaba es que ese arrepentimiento debía mostrarse con obras dignas de arrepentimiento con obras que mostraban que esa persona realmente se había arrepentido no puede decir si amo a Dios y sigo siendo fiel a mi esposa sigo en drogas emborrachándome claro que la gente cuando recién comienza llega imperfecta estamos de acuerdo Dios nos dice ven como estás y Dios empieza a ayudarnos a cambiar pero tenemos que ver pasos de fe de obediencia y hacer obras dignas de arrepentimiento en romanos 2 6 al 7 dice que dice Pablo que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras y dice que a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria honor e inmortalidad vida eterna fíjate que para Pablo la fe en Jesús conlleva un arrepentimiento en donde se producen en nuestra vida obras a frutos dignos de una persona realmente arrepentida entonces dice y dice que el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras y que los que perseveran en hacer el bien que es eso buenas obras buscan gloria honor e inmortalidad vida eterna si solamente agarramos este pasaje y lo sacáramos de todo lo que la Biblia dice del tema diríamos ah pues si una persona puede ser salva por hacer el bien en su vida si se porta bien si es bueno pero si somos honestos y pesamos en una balanza las cosas buenas que hacemos y las fallas que hemos tenido en nuestras vidas las áreas que seguimos batallando pues ahora sí que reprobamos el examen y esa es la situación crítica con el ser humano pero no podemos solamente sacar este texto de todo el contexto de lo que Pablo está hablando de que somos salvos a través de la fe en Cristo en el libro de Romanos y dice en el verso 8 pero a los que son egoístas y no obedecen a la verdad sino obedecen a la injusticia ira e indignación estas son malas obras de alguien que solo piensa en sí mismo que no quiere que Dios gobierne sobre su vida no quiere obedecer a Dios no obedece a la verdad rechaza la verdad y lo que hace es que obedece a la injusticia se porta mal hace malas obras en su vida dice que entonces vendrá sobre ellos ira o sea el enojo santo y justo de Dios sobre el pecado e indignación por la forma en que vivió su vida sin arrepentirse entonces las obras son importantes porque podemos caer en el error de decir ah bueno no somos salvos por obras entonces pues yo ya creo en Jesús y ya voy a la iglesia y ya pero intencionalmente vivimos una vida totalmente dándole la espalda a Dios pues oye eso no es una vida de una persona que realmente le pertenece a Cristo y vive para Dios en Mateo 25 31 y 34 también hay otro pasaje que dijo nada menos que nuestro Señor Jesucristo y lo ves por sí solo y pareciera que las obras pueden salvar a una persona porque acompáñame y mira lo que dice 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 Mateo 25 31 pero cuando el hijo del hombre venga con su gloria cuando Jesús vuelva a la tierra en su gloria como como el hijo de Dios el rey el descendiente del rey David del rey de reyes dice y todos los ángeles vengan con él entonces él se sentará en el trono de su gloria y dice el verso 34 entonces el rey Jesús como rey de Israel y de las naciones dice dirá a los de su derecha vengan benditos de mi padre hereden el reino hay un reino que debemos heredar desde antes de la fundación del mundo preparado para nosotros y dice el verso 35 porque tuve hambre o sea porque iban a heredar el reino de los cielos preparado desde antes de la fundación del mundo ve el verso 35 porque tuvo tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber fui extranjero y me recibieron estaba desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí y dice señor cuando hicimos estas cosas por ti y dice por cuanto lo hiciste uno de estos pequeños a mí me lo hiciste y cuando uno ve este pasaje por sí solo dice pues aquí dice que van a ser salvos por las obras que si alguien le da de comer al hambriento le da de beber al sediento viste al que está desnudo y visita a los enfermos y a los que están en la prisión y es compasivo entonces le va a decir benditos de mi padre vengan al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo y el verso 41 dice entonces dirá los de su izquierda apártense de mí malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles no para las personas pero para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer estos irán al castigo eterno pero los justos a la vida eterna y cuando nosotros como cristianos que ya tenemos toda la información de las escrituras que la salvación es por gracia por ejemplo de cierto les digo el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida de tal manera amó Dios al mundo para que todo el que en él cree no se pierda más tenga vida eterna no dice para que todo el que en él cree y vista al desnudo debe comer al hambriento entonces tenemos que verlo a la luz nunca hay que tomar un pasaje bíblico y verlo como absoluto sino hay que verlo que con consistencia la biblia dice pero es un pasaje muy poderoso porque evidentemente para Jesús son importantes las obras y vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras y la verdad que vemos un pasaje así nos aterra porque decimos que tanto le hago de comer al hambriento acaso he ido con los homeless y entran muchas preguntas porque dices bueno hay gente que está en la calle porque claro hay gente que está en la calle por problemas mentales por situaciones de vida súper críticas traumáticas pero mucha gente que está en la calle está en drogas está consumiendo están adictos a la droga totalmente y la gente que si se esfuerza trabajando pues quieres ayudar a una madre por ejemplo soltera o alguien que ves que se esfuerza trabajando no quieres ayudar a alguien que no trabaja como decimos vulgarmente se rasca la panza diciendo aquí estoy bien no se esfuerza y hasta la misma la misma biblia dice el que no trabaja que no coma y luego si ponemos en cuenta que todos nosotros vivimos al día la mayoría de nosotros recibimos nuestros nuestros pagos de nuestros trabajos o si eres dueño de un negocio las ganancias de las ventas de tu negocio y apenas pagamos gastos apenas salimos salimos tablas como decimos y a veces nos falta hay cosas ahorita mismo en la vida de todos nosotros que decimos necesitamos esto en la casa pero no tengo dinero para comprarlo entonces es difícil porque si viviéramos una vida para visitar al hambriento al sediento no nos enfocaríamos en la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor entonces si hay que hacer eso sin descuidar la familia y se vale pensar donde puedo ayudar que mi ayuda va a ser una diferencia pero el punto es de que es algo bíblico y es algo bíblico que el cristiano el seguidor de Jesús debe ser una persona amorosa y compasiva Jesús tenía compasión por la gente sabemos que la necesidad más grande del ser humano no es la necesidad de dinero la necesidad más grande del ser humano es la necesidad de Dios en sus vidas y cuando nosotros en amor y en compasión vamos y le llevamos a Cristo a la gente eso hace diferencia pero estos pasajes aquí Jesús está hablando de las obras como un factor importante entonces no podemos barrerlo bajo la mesa y decir no las obras no son importantes si si son importantes pero la pregunta en la clase de evangelismo como es son necesarias las obras para ser salvos bueno el nuevo testamento consistentemente habla de la salvación en base a creer por ejemplo Juan dice a los suyos vino pero los dice a los suyo vino pero los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios entonces la el segundo punto que quiero compartir es que la fe que salva produce obras y ahí es a donde vamos la fe que salva va a producir una vida que va a mostrar que tú has sido salvo va a mostrar acciones que muestran fidelidad o obediencia a Dios dicen Santiago 2 14 al 15 de qué sirve si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras de qué sirve acaso puede esa fe salvarlo muy fuerte lo que está diciendo Santiago dice que alguien que dice está hablando de una fe incompleta de una fe que es meramente intelectual yo tengo fe yo creo que Jesús es el hijo de Dios creo que él es el Mesías pero como pasa como se ve en Santiago si viene un rico le digo ven te siéntate aquí el lugar de preeminencia viene un hermano en Cristo pobre y le digo tú hazte para allá vete al piso eso pasaba en algunos en la iglesia la cual escribe Santiago vemos que en el capítulo 3 algunos tenían problema con su lengua y la lengua es un mundo de maldad enciende un gran fuego desprestigia destruye la gente dice que es incendiada ella misma por el infierno y dice que la sabiduría ese tipo de sabiduría es diabólica pero la sabiduría de Dios es buena habla de en el capítulo 4 de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes no es de sus pasiones que combaten entre ustedes este y dice que que desean y dice que que luchan y arden de envidia y matan y no tienen lo que lo que quieren y luego piden pero no reciben porque no piden de una forma correcta sino para gastar en sus en sus deseos egoístas entonces Santiago está hablando de cristianos que creían intelectualmente en Jesús pero que sus vidas estaban mostrando una falta de amor tremenda dice que con la misma boca bendecimos a Dios y maldecimos a nuestros hermanos entonces por eso dice si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras podrá a eso que le llamas fe salvarte el que el que dices es que yo creo en la mente dice si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario otra vez nos habla la escritura de esto y dice Santiago que la religión pura y sin mancha delante delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse sin mancha del mundo porque los huérfanos pues habían muerto sus padres eran personas que habían quedado solas y las viudas eran mujeres desamparadas que habían quedado sin nadie que les pudiera ayudar y dice en el verso 17 y 18 Santiago capítulo 2 la fe por sí misma si no tiene obras está muerta o sea lo que está diciendo es que esta fe no es fe real no es fe real porque si la fe no tiene obras está muerta significa que no existe que no tiene vida que no es una fe real verdadera y dice muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras o sea las obras las cada vez que tú muestras amor en tu vida oras por tus hermanos en Cristo genuinamente los ves con amor gente que llega a tu iglesia les recibes y te interesas en sus vidas cuando platicas con el vecino con la vecina te interesa ser un buen testimonio un buen ejemplo te interesas en su vida la vez que está necesitando algo de ayuda y vas y le ayudas la vida cristiana se muestra con amor entonces muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras y le dice el verso 19 este verso es bien importante para saber de qué está hablando Santiago dice tú crees que Dios es uno haces bien también los demonios creen y tiemblan los demonios los ángeles que se rebelaron contra Dios que cayeron de su presencia y fueron expulsados de su presencia son son espíritus inmundos espíritus de maldad que buscan destruir la vida de los seres humanos rebelarse contra Dios y ellos saben que Dios existe para un judío una de las declaraciones de fe más importantes le llamaban la shema la shema porque dice shema que es Deuteronomio 6 4 escuche Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es entonces un judío podría recitar la shema y decir yo creo que Dios es uno no soy como los paganos politeístas que creen en muchos dioses no Dios es solamente uno pero dice crees que Dios es uno súper te felicito te aplaudo que crees la doctrina correcta pero dice pero habla de que los demonios también y saber que Dios es uno no les hace volverse a Dios y es lo que eso es lo que Santiago está tratando de hablar en su carta y esto hace alusión al verso 15 donde dice acaso puede esa fe salvarle de que fe está hablando está hablando de la fe como mero conocimiento intelectual tenemos que tener cuidado con eso con mero conocimiento de que yo sé y el punto no es si sabes el punto es que haces estamos viendo en la clase de evangelismo y de discipulado dice jesús y si saben estas cosas bienaventurados serán si las hicieren no dice si las supieren solamente verdad hay que hacer la fe solo como creencia no es fe es lo que santiago está queriendo queriendo corregir a esta iglesia entonces la fe es confianza la fe incluye fidelidad la palabra fidelidad viene de la palabra fe o sea que si tú tienes fe vas a ser fiel en la obediencia de tu vida a dios por lo menos vas a estar procurando serle agradable a dios y vas a estar procurando que cuando te das cuenta que en tu vida hay algo que no está bien que estás perjudicando a alguien que hay malicia en tu corazón vas a renunciar pedir perdón a dios y vas a buscar bendecir a los demás y no maldecir bendecir porque la fe es fiel la fe actúa la fe produce obras la fe como solamente creer que dios es uno que jesús es el mesías no es suficiente para mostrar a una persona salva dice por eso dice podrá ese tipo de fe salvarte no ese no es el tipo de fe que salva el tipo de fe que salva es la fe que pone su confianza en dios y es fiel y dice el versículo 21 no fue justificado por las obras Abraham o sea mira que interesante porque pablo dice lo contrario y vamos a hablar vamos a explicar ahorita por qué por qué parece haber una contradicción en las escrituras entre romanos y gálatas y la carta de santiago el reformador martín lutero no creía en la carta de santiago decía que era una carta de paja que no tenía sustento porque le parecía que iba en contra de la justificación por la fe solamente que él estaba exponiendo santiago 2 21 dice no fue justificado o declarado justo o visto como justo esta palabra hermanos justificación ser justificados es una palabra teológica es un concepto teológico importante en el evangelismo porque significa que dios como juez ve nuestra vida y nos acepta como justos nos declara inocentes y nos declara más que nada aceptables delante de él entonces dice no fue justificado por las obras Abraham o sea no fue por su obediencia aceptado por dios como un hombre justo dice cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar y aquí Santiago cita génesis capítulo 22 el apóstol Pablo se queda solamente en génesis 15 6 que dice creyó Abraham a dios y le fue contado por justicia no santiago se va a génesis 22 donde Abraham su dios le pone una prueba de sacrificar al hijo de la promesa su único hijo Isaac lo que tanto esperó toda su vida ahora dios le dice entregame lo que tanto lo que sentías que te iba a completar ahora entrégamelo y es una prueba que dios le pone y vemos que que Abraham con toda su tristeza él está esperando que dios proveerá que dios le va a salvar de eso y Abraham está listo para sacrificar y dios lo detiene y le muestra que era una prueba y dice ahora conozco que no me negaste nada ni a tu único hijo y dice la biblia bueno que Abraham fue fue conocido como amigo de dios entonces Santiago muestra que Abraham no se quedó solamente en creerle a dios y decir dios y yo te creo que tú vas a hacer de mí una gran nación que las familias de la tierra van a ser bendecidas en mi simiente a través de mí pero pero pues yo me voy a seguir adorando a los dioses de mi padre no 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 él dejó la casa de su padre obedeció a dios y no le negó a dios ni a su único hijo entonces es lo que Santiago está hablando dice ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras o sea la fe que Abraham tenía de creerle a dios fue una fe obediente que Abraham estuvo dispuesto a dejarlo todo para obedecer a dios al grado de entregarle lo más valioso que tenía que era su propio hijo lo que iba a hacer que Abraham tuviera sentido su vida en este planeta tierra porque iban a tener él y Sara descendencia dice y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada y esto es verdad nuestra vida cristiana se perfecciona a través de la obediencia a dios o sea no 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 sólo es creer con la mente yo creo que cristo es el señor yo quiero agradarle y yo creo que es necesario buscarlo y orar y leer la biblia sino que cuando nosotros accionamos que apartamos tiempo para orar abrimos la biblia y conocemos de dios vemos una persona necesitada y oramos por ellos y si podemos ayudarles en algo les ayudamos descubrimos nuestro don y empezamos a servir a otros en nuestra iglesia local vemos necesidad allá afuera y tratamos de ser luz y sal trayendo la presencia de dios a donde vamos ahí es donde nuestra nuestra como resultado de las obras o los pasos de obediencia que estamos haciendo nuestra fe es perfeccionada nuestra fe madura y es completa es llevada al nivel que nuestra fe debe ser llevada porque estamos obedeciendo a dios ok qué te parece lo que estamos aprendiendo muy interesante estamos haciendo teología juntos estamos reflexionando en la escritura y estamos ahorita tratando de ver cómo se compagina santiago 2 con romanos 4 y con gálatas que dice que habrán fue justificado declarado justo ante dios o visto como aceptado ante dios sólo por la fe y no por las obras pero santiago nos dice que no fue sólo por la fe sino por las obras y dice el verso 23 al 24 y se cumplió la escritura que dice y abram creyó a dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de dios que que tremendo no que precioso no te pueden dar las riquezas del mundo los reconocimientos pero el ser llamado amigo de dios con que que el ser más poderoso del mundo que hizo todo lo que existe te conoce conoce tu corazón tu vida que tú hablas con él platicas con él todos los días como tu amigo y le obedeces y ves su accionar en tu diario vivir caminando por la fe pero viendo como él obra es algo maravilloso y si ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe ok esto dice santiago que el hombre es aceptado por dios porque eso significa justificado es visto como justo o aceptable ante dios no solo por la fe pero acuérdate que la fe que santiago está hablando es la palabra fe como un verbo que es mera creencia o convicción no lo está usando en el sentido que pablo va a usar la palabra fe como confianza y fidelidad junto con la convicción entonces dice el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe santiago no dice que la fe no nos hace justos ante dios sino que no solo es la fe sino es una fe que obra las obras tienen que acompañar la fe es lo que dice santiago bueno pablo el tercer punto que quiero aclarar es que pablo trata un asunto distinto al de santiago acompáñame a descubrirlo vamos a vamos te voy a mostrar cómo cuáles son las diferencias en romanos 4 2 dice porque si habrán fue justificado o declarado justo por las obras tiene de qué jactarse él dice no pues yo este fui agradable ante dios yo hice esto yo hice lo otro este y me puedo jactar que dios me aceptó porque yo fui obediente y bueno y pablo está está tratando otro asunto está tratando el asunto del judío que cree que por ser obediente a la ley de moisés a la torá así se llama torá significa instrucción o ley en hebreo que por ser obediente a la ley de moisés entonces se puede jactar y decir pues dios ya me aceptó y no necesito creer en este jesús como el mesías porque por las obras de la ley que yo hago ya dios me acepta eso es lo que es diferente el asunto que pablo está tocando en romanos al asunto que santiago está escribiendo en su carta dice si habrán fue justificado por las obras tiene que jactarse pero no para con dios porque que dice la escritura pablo les ayuda a razonar a los romanos recordando lo que dice génesis 15 6 dice y creyó a abraham y la y la palabra creer es la palabra fe abraham le creyó puso su convicción y su confianza en lo que dios le había dicho que iba a hacer y creyó abraham a dios y le fue contado por justicia dios le contó esa fe a abraham como justicia como 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 que él había sido una persona aceptable a dios por haberle creído dice el verso 10 al 11 dice y dice y como le fue contada dice siendo circunciso o incircunciso a ver a ver a ver a ver espérate y sobre todo ustedes que no saben nada de esto que están este desconectados el pueblo de israel dios en génesis 17 le dio un pacto hizo un pacto con abraham bueno de tener una señal física de que él y su descendencia iban a ser circuncidados cortar el prepucio de los varones para que era una marca física en el cuerpo de cada varón israelita para recordar en una parte tan sensible como es la sexualidad del ser humano para recordar que eran un pueblo que el prepucio representaba lo que es impuro o inmundo en nuestras vidas que tenían que sacar de su vida lo que no es agradable a dios y que eran un pueblo era un recordatorio físico constante cada vez que un israelita iba al baño cada vez que se bañaba de que tenían que eran un pueblo bajo pacto con dios que tenían que obedecer a dios y toda la descendencia de abraham tenía que tener eso entonces los israelitas en el tiempo de pablo decían nosotros somos circuncidados o sea la manera de darse cuenta que alguien no obedecía la ley de dios que comía comidas impuras que era inmoral en su vida era si no era si no era circuncidado te acuerdas que hasta david cuando enfrentó al gigante goliad le llamó incircunciso porque era un filisteo que no agradaba a dios un filisteo incircunciso bueno entonces pablo dice como le fue contada por justicia cuando cuando abraham le creyó a dios en génesis 15 6 abraham puso su confianza y su fe en dios al grado que comenzó a obedecerle de que de que iba a ser de él una gran nación de que iba a bendecir en él a las naciones de la tierra que le iba a dar descendencia abraham confió en la palabra de dios y cuando eso sucedió abraham tenía circuncisión ese sello del pacto de la torá de la ley que estaba bajo la ley dicen no eso fue en génesis 15 6 la circuncisión vino hasta génesis capítulo 17 entonces dice siendo incircunciso o incircunciso dicen no no siendo circunciso sino siendo incircunciso o sea ni siquiera eso que ustedes se jactan de decir somos israelitas somos hijos de abraham pero no han creído en jesús de que le sirve dice abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de que de que era un pueblo bajo la obediencia a dios la justicia de la fe porque le creyó a dios y fue visto como justo ante dios aceptado por dios abrazado por dios por su fe que le creyó a dios y obviamente abraham esa fe llevó obediencia en su vida dejó su tierra la de su familia caminó por la fe a un lugar que dios tenía para él la vida de abraham tuvo que dar pasos de fe dice y esto fue cuando era incircunciso romanos 4 11 la segunda parte dice para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados de que está hablando pablo pablo está hablando de los gentiles las naciones que no son judías que no tienen la ley la torá la ley de moisés y que no están circuncidados físicamente pero que dios por haber ellos puesto su fe en jesús se arrepintieron de sus pecados como dice pablo a los tesalonicenses que se volvieron de los ídolos para servir al dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a jesús no fue sólo una fe intelectual mental sino fue una fe que accionó dejaron los ídolos y se volvieron a dios para esperar a jesús para perseverar en la vida de un cristiano caminando día a día con dios entonces pablo el asunto que está tratando es tratando de corregir a personas que creían que los gentiles debían circuncidarse y guardar todas las cosas de la ley de moisés para que dios les aceptara delante de sus ojos o sea para que les justificara les declarara justos perdonados aceptos delante de él entonces dice que que habrán creyó a dios por la fe y claro que fue una fe obediente y le fue contado como un hombre justo y esto fue antes de siquiera tener ese pacto de la circuncisión y ni siquiera existía la torá cuando cuando lo que lo que le aceptó a dios fue la obediencia la fe y fue reconocido como justo ante dios a fin de que la justicia también se le tome en cuenta a ellos a todos los que creen romanos 4 12 dice también abram es padre de la circuncisión para aquellos que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre abram cuando era incircunciso o sea pablo está diciendo pero también tú judío que está circuncidado esta salvación es también para ti pero recuerda que habrá la tuvo antes de ser circuncidado así que no te jactes en tu circuncisión y en tu en tu linaje de ser del pueblo de israel sino reconoce que también tú has pecado contra dios que has fallado y que necesitas al mesías necesitas a jesús ese es el argumento de pablo en romanos capítulo 4 y en romanos 2 1 dice no no tienes excusa hombre quienquiera que seas verso 17 tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley verso 21 tú que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo te fijas todo el capítulo anterior el capítulo 1 estaba hablando de los gentiles que habiendo conocido a dios no le glorificaron como a dios embanecieron en sus necios razonamientos un necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios hicieron necios ya que cambiaron la gloria de dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas a los seres creados en vez de al creador que es bendito por los siglos y dice que estando atestados de toda injusticia perversidad este sin afecto natural desobedientes habla de que se encendieron en su lascivia o deseos sexuales impuros hombres y hombres con hombres mujeres con mujeres habla habla de de una perversión moral lo que estamos viviendo en nuestros tiempos y Pablo está describiendo en Romanos capítulo 1 la vida de los gentiles y en el capítulo 2 describe la vida de los judíos por eso es que en el capítulo 3 dice no hay justo ni siquiera uno a pesar de que Cristo habló de que si hay justos y la Biblia si nos habla de gente justa pero lo que Pablo está citando está citando un pasaje que habla de los que no creen en dios de los que son sanguinarios y Pablo está utilizando ese texto para apoyar la realidad de que de que no hay nadie que es perfectamente justo que aunque haya un judío que tenga la ley moral de dios falla y necesita el perdón que Cristo consiguió por su muerte en la cruz él fue el cordero de dios que cargó nuestro pecado que nuestras obras de justicia por sí solas no podrían hacernos perfectamente aceptables ante dios entonces en el capítulo 2 de romanos dice tú que enseñas a otro hablando del judío no te enseñas a ti mismo y esto y déjame decirte esto nos viene a todos porque somos cristianos Cristo nos ha cambiado el Espíritu Santo vive en nosotros pero en ocasiones tenemos momentos en nuestra carne que fallamos en nuestro corazón nuestros pensamientos y por eso Juan dice de que si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso y no debemos practicar el pecado pero si pecamos podemos abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo y si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad pero aquí está hablando de la necesidad de Cristo Jesús para el judío que tiene la Torah y la ley y que se puede llegar a jactar de decir yo ya obedezco a Dios pero no necesitas a Cristo ese es el tema de romanos dice por eso dice el calvinismo agarra romanos 9 y dice no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia y dicen ya ves no es que la gente quiera buscar a Dios sino depende de a quien Dios escogió no 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 romanos 9 está hablando de el judío que corría por su propia fuerza por sus propias obras de la ley guardando la Torah para decir soy circuncidado tengo a Abraham por padre trato de guardar la ley conozco la voluntad de Dios moral en su ley ya Dios me va a aceptar y corrían por su propia justicia pero rechazaban a Jesús entonces dice no depende del que corre ni del que quiere a través de las obras a través de la ley sino de Dios que tiene misericordia a través de los que tienen fe en Cristo ese es el contexto wow tremendo y como hay tanta gente errada en un tema de romanos 9 que ni siquiera está hablando de eso y todavía te lo citan y no depende del que corre ni del que quiere a Jacob a Mesa o a Borre no sabe ni de lo que está hablando Pablo está hablando de los judíos que no han creído y que su corazón se entristece porque muchos han sido rígidos en su corazón endurecidos a no creer en el Señor Jesús y en romanos 2 28 dice porque no es judío el que lo es exteriormente ni la circuncisión es la externa de la carne o sea para la señal de la circuncisión lo que significaba para Israel de ser un pueblo apartado para Dios en el que Dios se revelaba y el que Dios usaba Pablo está reflexionando y decir eso no es solamente una señal externa se trata del corazón que un gentil que no es circuncidado que se somete al Señor como los tesalonicenses que dejaron los ídolos para seguir al Dios vivo y verdadero eso es lo que Dios ve como su pueblo y no depende de igual ahora en el debate que estoy teniendo con algunos católicos romanos no depende de la eucaristía aunque los cristianos si celebramos la cena del Señor pero una y otra vez siempre lo que Dios pide es un asunto de entrega de nuestro corazón de fidelidad no se trata de rituales externos sino de una confianza y obediencia interna entonces dice porque no es el judío el que lo es exteriormente ni la circuncisión es la externa en la carne pues es judío o sea hablando como diciendo es el pueblo de Dios el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el espíritu no por la letra o sea la circuncisión es la que hace el espíritu santo no la letra ¿qué letra se refiere? está hablando de la letra de la ley de Moisés de la Torah que lo que hace una persona aceptable a Dios no es por guardar las leyes de la Torah sino por entregar su vida en fidelidad a Dios sometiéndose a su voluntad en cuanto a amarle amar al prójimo y vivir una vida transformada por eso dice en Gálatas 5 22 al 23 que el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad templanza mansedumbre fe y dice y contra tales cosas no hay ley no necesitas ley porque estás ya cumpliendo el amar a Dios y amar al prójimo y viviendo una vida en santidad si tienes esas características en tu vida entonces entonces está hablando de este tema del judío que se cree justo ante Dios por ser circuncidado y por tener la Torah o la ley de Moisés verso Romanos 4 13 porque la promesa a Abraham Pablo apela y le dice hey recuerda que no era la circuncisión sino que como comenzó todo cuando Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia es que Dios le hizo una promesa que en él serían bendecidas las naciones de la tierra y sabes de qué se trataba en su simiente esa simiente es Jesús no es la Torah es Jesús dice porque la promesa Abraham no fue hecha por medio de la ley te fijas de la Torah de la ley de Moisés sino por medio de la justicia de la fe Pablo está hablando que no se trata de ser justos o aceptos ante Dios por ser circuncidados y por guardar la ley de Moisés porque en ese caso los creyentes que no son judíos que han creído en Jesús pues se quedarían fuera porque no son circuncidados y en Hechos capítulo 15 quedó claro que el Espíritu Santo y a los apóstoles les pareció que no se les impusiera ninguna carga a los gentiles para ser aceptados ante Dios que debían circuncidarse entonces dice no fue hecha por medio de la ley sino por medio de la justicia de la fe es otro asunto totalmente que el que Santiago está tratando con creyentes judíos que no se están mostrando amor en una congregación donde hay pleitos donde hay odios donde hay maldiciones donde hay favoritismos donde hay lenguas maliciosas venenosas otro asunto totalmente y Romanos 4 14 dice porque si los que son de la ley son herederos van a resulta la fe y anulada la promesa o sea si 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 ser heredero de la salvación si que tú y yo seamos aceptados delante de Dios depende de guardar la Torah la ley pues ahí estuvo nada más abramos la Biblia de Génesis a Deuteronomio hagamos todo lo que la Torah nos dice no uses dos tipos diferentes de semillas en un jardín no uses dos tipos diferentes de tela en tu ropa construye un barandal arriba de tu casa las leyes pues de Levíticas y del sacerdote sacerdocio ya no aplican las leyes del tabernáculo tampoco claro que las leyes de honrar a nuestros padres de demostrar amor hacia el prójimo y hacia Dios eso siempre es aplicable porque son principios que muestran el corazón de Dios en aspectos que muestran amor y respeto a Dios y a los demás y eso es algo que el mismo Nuevo Testamento valida pero por ejemplo el Nuevo Testamento nunca dice nada de guardar el cuarto mandamiento del sábado el Nuevo Testamento nunca dice nada de guardar las leyes de alimentación al contrario Dios le dijo a Pedro mata y come no llames inmundo los animales inmundos que si Dios ya los ha santificado no dice nada que tenemos que circuncidarnos ni que guardar las fiestas de Israel porque estamos siendo salvos en Cristo y la historia de Israel no es nuestra historia sino es la historia del pueblo judío del pueblo israelita y bueno entonces dice aquí que si los que son herederos es por la ley van a resulta la fe y anulada la promesa o sea entonces la promesa que Dios le hizo a Abraham que en él serían bendecidas las familias de la tierra queda anulada porque solo para aquellos que guarden la Torah la ley y que sean circuncidados eso es un argumento distinto el que Pablo está haciendo y dice el verso 22 al 24 su fe hablando de Abraham le fue contada por justicia cuando Abraham le creyó a Dios en Génesis 15 dice la escritura que Dios lo aceptó y eso pasa en la salvación cuando tú y yo le hablamos a alguien de Cristo afuera y le decimos confía en el Señor Dios te ama Dios te busca Jesucristo vino a esta tierra murió por tus pecados Él resucitó y si tú confías en Él le reconoces como Señor y Señor de tu vida y le pides perdón a Dios te arrepientes y pones tu fe en Él la Biblia dice que eres perdonado por Él que dice el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá ya más a ser condenado sino que ha pasado de muerte a vida entonces dice que su fe le es contada por justicia o sea Dios ve y dice ok veo en tu corazón arrepentimiento veo en tu corazón disposición de buscarme y comenzar a caminar conmigo todo el que clamare al nombre del Señor será salvo estás clamando entonces eres sellado como propiedad de Dios eres aceptado y recibido adoptado como mi hijo y comienza esa persona nace de nuevo sus ojos espirituales comienzan a caminar espiritualmente a ser abiertos y comienza a vivir una vida como un hijo o una hija de Dios su fe le fue contada por justicia y no sólo por él fue escrito dice Pablo sino también por nosotros a quienes nuestra fe en Cristo estamos hablando conceptos importantes teológicos del evangelismo sino también para nosotros será contada el creerle a Dios como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor bueno Santiago habla creyentes judíos ya lo vimos que vivían una vida como si no conocieran a Dios había favoritismos injustos falta de amor lengua destructiva pleitos Pablo habla creyentes gentiles incircuncisos había en la iglesia de Roma en las diferentes casas donde la carta es enviada a las iglesias de Roma había creyentes judíos y había creyentes gentiles la mayoría eran gentiles y por eso en Romanos 14 habla de de algunos aspectos de unidad entre entre creyentes porque había divisiones étnicas de cultura y los creyentes judíos no se juntaban a veces con otros creyentes que eran gentiles porque si estaban comiendo un animal prohibido por Dios para ellos era algo inmundo era algo grotesco era algo difícil para ellos soportar eso pero en Romanos 14 habla dice uno cree que se ha de comer de todo uno come solo legumbres cada uno está convencido en su propia mente uno considera un día más santo que otros otros consideran todos los días iguales y Pablo no dice pero tienen que guardar el sábado y las fiestas no no Pablo dice cada uno está convencido en lo que piensa porque Pablo sabe que está hablando a creyentes judíos y a creyentes gentiles y es claro en Romanos 14 que los creyentes gentiles no tienen que hacer todas esas cosas de la ley de Moisés para que Dios los reciba y los acepte como personas justas agradables a Dios en su vida por eso es que el movimiento judaizante actual raíces hebreas es un movimiento errado es un movimiento falso que va contra la carta de los gálatas y la carta de los romanos Pablo habla creyentes gentiles incircuncisos y menospreciados por algunos creyentes judíos mostrando que es la fe el confiar en Dios en Jesús el haber confiado en Jesús arrepintiéndose de sus pecados y que ya comenzaron a seguir a Cristo lo que le salva y no guardar la Torah lo que salva ese es el asunto hermanos entonces Santiago apela a Génesis capítulo 22 que Abraham mostró su fe a través de su obediencia que no le no le negó a Dios nada ni a su único hijo estaba dispuesto a sacrificarlo en obediencia mostrando que su corazón entero estaba entregado a Dios y Santiago está corrigiendo el concepto de fe como mera creencia correcta yo creo lo que es correcto y ya no no Santiago dice no se trata de creer solamente lo correcto lo que crees que es correcto sino se trata de 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 mostrar en tu vida esa obediencia no puedes vivir como tú quieres hundido en el pecado tratando a los demás super mal con maldad con majaderías maldiciéndolos con tu boca mostrando favoritismo pleitos con tus hermanos y decir al cabo yo ya creo lo correcto y ya soy salvo Santiago está corrigiendo la fe como mera creencia correcta por eso dice crees en que Dios es uno muy bien te felicito también los demonios creen y tiemblan podrá esa fe salvarte y Pablo está hablando de que la fe en Jesús sin las obras de la ley es lo que nos hace aceptables ante Dios Pablo está solamente centrándose en Génesis 15 6 no en Génesis 22 que le creyó a Dios y fue contado por justicia así los romanos que no eran judíos no necesitaban circuncidarse para que Dios los aceptara no necesitaban estar bajo todos los aspectos de la ley que un judío estaba sometido para que al haber creído en Jesús como el Mesías pudieran ya haber sido visto como justos perdonados delante de Dios entonces es un diferente asunto totalmente espero que me esté siguiendo sé que es un las clases son clases siempre completas que me esfuerzo con mucho amor por ustedes y estamos viendo la relación entre la fe y las obras en esta clase muy interesante concepto no he terminado aún recuerda que cuando tú gustes siempre puedes poner pausa los videos nada más tienes que anotar en qué minuto te quedaste y después regresas con gusto no te estoy diciendo para que ahorita le pares aquí porque si acabas de llegar puedes seguirlo viendo o si tienes el aguante mental o estás disfrutando déjame saber si estás siendo de bendición este estudio para tu vida pero bueno recuerda es un proceso donde vas entendiendo cómo funciona la fe y las obras la teología de la salvación lo que Dios espera de nosotros cómo somos salvos Pablo está respondiendo una pregunta diferente a la de Santiago estamos hablando de un problema que parece haber en la escritura donde Santiago dice que Abraham fue declarado justo ante Dios por sus obras y no sólo por la fe y que el ser humano es justificado declarado justo o salvo por Dios no sólo por las obras como creencias sino por las obras que también muestran frutos en la vida de una vida obediente a Dios y Pablo dice que Abraham no fue justificado por las obras lo contrario a lo que dice Santiago sino y que el ser humano no es declarado justo por las obras sino por la fe solamente o por la fe y obviamente la fe implica obras también pero eso lo vamos a ver ahorita en un momento más Pablo está respondiendo a la pregunta ¿cómo puede el ser humano ser salvo? ¿necesita guardar la Torah? ¿necesita circuncidarse? ¿necesita hacer todo lo que la ley de Moisés dice para que Dios lo vea como un hombre justo ante sus ojos o necesita Jesús y Pablo deja claro que el ser humano necesita confiar en la obra que Jesucristo hizo para llevar nuestros pecados necesita seguir a Cristo el ser humano Santiago responde a la pregunta ¿cómo se ve la vida de una persona salva o qué tipo de fe es la que muestra la salvación o la que salva y la fe que salva no es una fe solo de creer la creencia correcta Dios es uno y eso de qué te sirve necesitas vivir una vida en la que estás buscando obedecer a Dios y que tu fe tu confianza en Dios se muestra en una vida de fidelidad la fe se muestra fiel se muestra en una confianza que persevera en seguir al Señor con fidelidad bueno la cuarta cosa que quiero hablar hoy es que debemos definir la fe qué es la fe porque ya vimos que están hablando diferentes asuntos Santiago y Pablo y la razón por la cual pareciera aparentemente y no la hay pareciera haber una contradicción en lo que dicen es que Pablo y Santiago están utilizando la palabra fe en diferente aspecto de la definición de la palabra fe la palabra fe en griego es la palabra que se usa aquí porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios la palabra fe pistis tiene varios significados creencia y eso es lo que lo que Santiago está atacando la fe como mera creencia que creen lo correcto y ya pero sus vidas están en el hoyo llenas de de rivalidades de odio de falta de amor dice la fe como creencia pero también la palabra pistis la palabra fe significa convicción significa bueno creencia en cuanto a que estás convencido de algo que es sinónimo con eso de creer y estar convencido pero también tiene otro aspecto la palabra fe o pistis en griego que es la el significado es confianza que tú confías en alguien relacionalmente ponte a pensar en quien confías tú la gente que tú confías hasta qué punto les tienes confianza por ejemplo yo sé que puedo confiar en mi esposa yo sé que mi esposa me ama yo sé que mi esposa va a buscar mi bienestar yo no me espero ninguna malicia ningún fraude ninguna tranza ninguna cosa dolorosa que mi esposa me haga intencionalmente para dañarme porque la conozco tenemos una relación donde hay confianza tengo fe en ella en el sentido que confío en ella y Dios quiere que nosotros confiemos en él cuando yo confío en alguien puedo saber que tiene mi bienestar en su corazón que lo que me pide es por mi bien que quiere mi bien y así es con Dios yo sé que cuando yo obedezco a Dios yo voy a ser bendecido yo sé que su palabra me protege del mal yo sé que el vivir en su voluntad me guarda de sufrimiento y de dolores innecesarios entonces cuando yo tengo fe en Dios es que he decidido en mi vida caminar de su mano tomando la mano de mi padre espiritual sabiendo que él me ama y me cuida y lo mismo es contigo cuando una persona es salva y pone su fe en Dios su fe en Jesucristo es que comienza una relación de confianza de creerle a Dios y caminar de su mano y también lo maravilloso y de eso casi no hablamos en el cristianismo de nuestros tiempos la palabra fe también significa fidelidad fidelidad ¿qué es la fidelidad? es lealtad ¿qué es la fidelidad y la lealtad? perseverancia en una relación que tú tienes con alguien un amigo fiel es un amigo que siempre va a estar contigo cuando lo necesitas un amigo fiel es un amigo que no te abandona de buenas a primeras o no se va a la primera que haya alguna alguna situación difícil sino que está contigo bueno cuando nosotros somos salvos por medio de la fe es que creemos que lo que lo que la Biblia dice es cierto acerca de nuestra salvación acerca de Jesús confiamos que Jesús nos ama y que pagó el precio por nuestros pecados y comenzamos una relación de confianza y de obediencia con Él en la que somos fieles y perseverantes en esa relación con Jesús entonces la palabra pistis como Santiago la utiliza que dice ¿podrá esa fe salvarle? está hablando solo ¿podrá esa sola creencia que crees lo correcto y ya? y Pablo está hablando de fidelidad de fidelidad y confianza que somos salvos por gracia cuando confiamos en la obra de Jesús en su sacrificio por nuestros pecados y hemos decidido seguirle a Jesús más que estar tratando de ver las reglas de la Torah de ser circuncidados de guardar todas las leyes del Antiguo Testamento para que Dios nos acepte ok fe puede significar creer o confiar en algo o en alguien y también puede significar ser fiel dime ¿qué te parece? déjame tus comentarios ¿sabías tú que la palabra fe significa también fidelidad y no solamente creer con tu mente? porque por gracia somos salvos por medio de la fe eso va mucho más que solamente ya creo lo correcto no lo creo confío y estoy comprometido a querer seguir a Jesús de ahora en adelante en mi vida eso implica para ser salvos estamos hablando de conceptos importantes teológicos de la materia de evangelismo bueno ¿a qué se refiere Pablo? ¿en qué manera crees que Pablo está utilizando la palabra fe? ¿crees que se refiere a la fe como convicción de solo creer? ¿a la fe como confianza? ¿a la fe como un comportamiento que muestra fidelidad hacia Dios porque estamos comenzando a caminar con Cristo agradando a Dios en una nueva vida? no solamente yo quiero recibir a Cristo para escapar lo terrible del infierno yo quiero recibir a Cristo porque quiero irme al cielo o yo quiero recibir a Jesús en mi vida creyendo que Él es mi Salvador mi Mesías porque quiero comenzar una relación en mi vida de dependencia de conocer y amar al Dios que me hizo que me dio la vida al Salvador que me salvó entonces o ser una referencia a ambos es que la fe no solamente es creer en griego significa también confiar y fidelidad Romanos 1 16 al 17 dice porque no me avergüenzo del Evangelio pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree porque en el Evangelio la justicia de Dios el ser aceptos ante Dios se revela por fe y para fe ajá aquí lo tenemos será que se revela por confiar en Dios y se revela para ser fieles a Dios podría esa ser la connotación que el apóstol Pablo tiene en mente que la justicia de Dios en las buenas noticias de la salvación de Cristo se revelan por fe y para fe se revelan por fe cuando tú confías en Dios empiezas a entender y a la salvación que Cristo consiguió hacia ti empiezas a experimentar en tu vida lo que es ser un hijo o una hija de Dios yo he conocido muchos cristianos cuando vienen a Cristo su rostro les cambia empiezan a tener gozo en su vida empiezan a ver la vida diferente la obra que el Espíritu Santo hace en aquellos que Dios alcanza a través de ti a través de mí cuando les hablamos y cuando el Espíritu Santo obra y cuando reciben al Señor reciben al Señor por fe pero también reciben al Señor para fe para ser fieles para confiar y vivir caminando con Dios y por eso dice como está escrito esto está Pablo está citando al profeta Habacuc capítulo 2 verso 4 que dice más el justo por la fe vivirá el que el que es acepto ante Dios el que ha sido justificado por Dios por la fe vivirá vivirá una vida mostrando fidelidad a Dios mira que interesante porque habla de cita Habacuc 2 4 hablando de cómo Dios nos justifica nos declara justos y se acuerda y dice ahí dice que el justo el que ha sido el que Dios ve como justo o el que vive una vida agradable a Dios en justicia vive una vida de fe de fidelidad de confiar en Dios y de obedecer a Dios wow qué importante es que cuando le hablamos a alguien de Cristo no le digamos sólo recibe a Cristo para que salgas para que vayas al cielo sino también que cuenten el costo del discipulado que sepan que hay un costo de seguir a Jesús que Jesús dijo que para seguirle debemos negarnos a nosotros mismos y seguirle la fe es confiar con la intención de permanecer fieles qué maravilloso lo que estamos aprendiendo en este curso de evangelismo porque estamos viendo conceptos teológicos importantes si somos salvos por medio de la fe no es sólo decir ya pues sí creo que Cristo me salva y ya y sí yo creo en Jesús me arrepiento no es es también confiar con la intención de permanecer fieles y es importante decirlo eso a la gente Dios Dios te busca Dios te ama y Dios quiere que comiences una vida de conocerle a él de amarle de obedecer su palabra Jesús dijo si me aman guarden mis mandamientos y los mandamientos que Jesús estaba hablando no estaba hablando de guardar las fiestas de la Torah y el Shabbat como dicen los de raíces hebreas siempre el contexto de los mandamientos de Dios tienen que ver con el amor el amor a Dios y el amor al prójimo con una vida íntegra con una vida recta siempre se ve ese contexto bueno debemos definir las obras eso también es importante porque podemos menospreciar las obras y ya vimos que Jesús habló como un estándar de aquellos que dicen benditos de mi padre o malditos al fuego eterno y había una evidencia de obras buenas en sus vidas o de falta de obras pero las obras que Jesús está mostrando ahí no son las obras de la Torah de circuncisión de guardar el Shabbat las fiestas no comer puerco o animales inmundos sino las obras que está hablando ahí Jesús son acciones de una vida que tiene en su corazón amor y que tiene misericordia que es lo que pide el Señor de ti hombre él te lo ha mostrado dice Miqueas capítulo 6 verso 8 amar justicia dice él te pide amar la justicia hacer misericordia y caminar humildemente de la mano de tu Dios es lo que Dios pide y esas son obras son obras son acciones hacer justicia vivir una vida justa amar la compasión y la misericordia y caminar de la mano de Dios eso es lo que Dios pide de nosotros también hoy no solo en Miqueas 6 8 dice porque no por o como resultado de las obras literalmente dice en el griego para que nadie se gloríe y dice el verso 10 de Efesios 2 porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas entonces no somos salvos por obras pero somos salvos para buenas obras las obras no salvan o sea las buenas acciones no nos salvan pero las obras muestran la salvación bueno muy interesante quiero aclarar estamos definiendo de qué obras habla Pablo el apóstol Pablo y el Nuevo Testamento no siempre se refieren a las obras en el mismo sentido se puede utilizar la palabra obras como acciones de obediencia a Dios de que muestran una vida obediente a Dios que muestran compasión que muestran amor por la gente que nos rodea pero también Pablo utiliza la palabra obras en su mayoría de sus cartas en el sentido de las obras que demanda la ley de Moisés mira lo que dice Romanos 3.20 porque por las obras de la ley por las obras que las obras de la ley son los pasos de obediencia que la ley de Moisés me dice que yo debo tomar debo abstenerme de ciertos alimentos tengo que guardar ciertas fiestas tengo que guardar el Shabbat tengo que ser circuncidado dice porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado o visto como justo o aceptado ante Dios delante de él pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado ok y dice el verso 21 al 22 pero ahora aparte de la ley aparte de la Torah la justicia de Dios el ser justos ante Dios el ser aceptados ante Dios sin ¿qué significa aparte de la ley? dejando fuera la ley es lo que está diciendo dejando fuera la Torah sin la Torah la justicia de Dios como ser aceptados ante Dios ha sido manifestado y esa forma de ser aceptados por Dios fue confirmada por la ley y los profetas porque desde la ley y Génesis es parte de la ley decía que de la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente había una promesa de redención y a través de la promesa Abraham le dijo en tu simiente en tu semilla bendeciré a las naciones y Pablo dice que esa semilla de Abraham en la que el mundo entero es bendecido por Dios es Jesús a través de Jesús de su muerte y sacrificio en la cruz todas las naciones de la tierra pueden ser reconciliadas con Dios al creer en el sacrificio que él tuvo por nuestros pecados si comenzamos a seguirle como nuestro rey como nuestro mesías entonces dice aparte de la ley la justicia de Dios se manifestó en Jesús y Jesús había sido confirmado por la ley y los profetas que hablaban del mesías que habría de venir esta justicia de Dios esta forma de que tú y yo somos aceptados por Dios declarados justos y perdonados por medio dice esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen ahora quiero que vamos a ver algo súper interesante ahorita en un momento más este es que son temas tan complejos estamos viendo de la teología que que debemos creer sobre Dios y que dice la palabra de Dios sobre cómo nos relacionamos con él y aquí dice aquí vemos que obras de la ley en este en este capítulo de Romanos 3 está hablando no de buenas acciones como quizá Martín Lutero en su tiempo hubiera leído esto está hablando no está hablando de que tú y yo mostremos amor por el prójimo vivamos una vida obediente a Dios como que eso no fuera importante para ser aceptados ante Dios está hablando de las obras de la Torah de la ley de Moisés vamos a continuar viendo lo que este pasaje dice bueno por los debates de la reforma protestante Martín Lutero y otros veían Efesios 2 con los lentes de un contraste entre nuestras obras versus nuestra fe el hombre no es justificado por las buenas obras que hagamos sino mediante la fe en Cristo Jesús aunque ser buenos hacer buenas acciones hacer buenas obras no nos salva no es el criterio que digas yo ya visité tres orfanatos y fui a dar de comer a la gente en la calle ya yo sé que Dios ya me aceptó aunque yo no haya confiado en Cristo no aunque ser buenos no nos salva es muy probable es una posibilidad que el pasaje es un contraste entre las obras de la ley y la Torah versus la fe que es creer en Jesús y en su obra de salvación para seguirle con fidelidad el argumento de Pablo en Romanos 3 y 4 si ustedes van a sus casas pueden ir esta semana si quieren pueden leerlo terminando este estudio mañana que te levantes lee Romanos 3 y lee Romanos 4 y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo el argumento de Pablo en Romanos 3 y 4 es mostrar que la intención que intentar guardar la ley como un judío que intentaba guardar la ley y se enojaba que los gentiles que habían creído en Jesús no eran circuncidados que mostrar que intentar guardar la ley no es suficiente para ser justos ante Dios y en Gálatas retoma esto porque como se necesita esto en nuestros tiempos es que hay tanto cristiano que ya empieza a decirle a Dios el eterno el ojim a Jesús le llama Yeshua como si Dios no hubiera inspirado el nuevo testamento en griego que en 986 veces le llama Yesos entonces cuando vienen estos hermanos que han sido arrastrados por el error y la falsa doctrina y dicen es que Yeshua Yeshua es que ese es un nombre original como se diría en hebreo le están diciendo a Dios Dios tú te equivocaste porque en la escritura 986 veces el nuevo testamento le llamaste a Yeshua Jesús Jesús ni una sola vez le llamaste Yeshua tú estás errado Espíritu Santo prácticamente eso están diciendo y por eso están volviendo a decir tenemos que llamar Yeshua y corrigen a la gente que dice Jesús bueno en Gálatas 2.16 Gálatas es una carta escrita a una iglesia en Galacia donde es hoy Turquía de creyentes gentiles que habían llegado personas de Jerusalén y les habían dicho que si no guardaban la Torah se circuncidaban no podían ser salvos o aceptados por Dios o ser vistos como justificados o justos ante Dios y Pablo les dice Gálatas insensato habiendo recibieron al Espíritu de Dios por las obras que demanda la ley de Moisés o lo recibieron por la fe en Jesucristo obvio que por la fe en Cristo como es que se vuelven otra vez a los rudimentos y a querer guardar la Torah para que Dios los acepte cuando ni por la misma Torah Israel fue aceptado porque se rebelaron constantemente contra Dios y necesitamos la obra del Espíritu que transforma nuestros corazones y estamos sujetos a la ley de Cristo que es seguir a Jesucristo y producir una vida que da frutos de amor en nuestras vidas bueno dice sabiendo que el hombre no es justificado o declarado justo por las obras de la ley o de la Torah sino mediante la fe en Cristo te fijas en Romanos 3 20 al 22 y en Gálatas 2 16 y 2 20 también cuando habla de las obras de la ley de que está hablando muchos de nosotros lo leemos pensando a el ser bueno que por que por hacer buenas acciones en mi vida Dios no me salva porque ya traemos los lentes de la reforma pero no en el contexto histórico de Pablo Pablo estaba hablando de las obras de la ley en el tiempo de Pablo era ser circuncidado guardar el Shabbat el sábado guardar las fiestas de Israel guardar las leyes alimenticias abstenerse de ciertos alimentos que Levítico capítulo 11 prohibía comer animales inmundos y guardar las cosas que la Torah decía eso eran las obras de la ley y Pablo dice que por las obras de la ley de guardar las cosas que la Torah nos dice nadie va a ser declarado justo ante Dios porque es mediante la fe mediante confiar en la obra que Jesucristo hizo Gálatas 2 21 dice no hago nula la gracia de Dios dice no desecho la gracia de Dios dice otra versión porque si la justicia si ser aceptados ante Dios viene por medio de la ley entonces Cristo murió en vano Cristo murió en vano si solamente porque nada más guardaríamos la ley de Moisés y ya somos perdonados ya nada más guarda tu Shabbat lo que están haciendo raíces hebreas ahora tratemos de guardar toda la ley para que Dios nos acepte ante él y vayamos a su presencia siendo justos porque estamos guardando y obedeciendo su ley pero dicen no hago nula la gracia de Dios si la justicia viene por medio de la Torah de la ley entonces por demás murió Cristo Cristo murió en vano hermanos si hay una posibilidad de que Efesios 2 8 está hablando cuando dice porque por gracia somos salvos por medio de la fe y dice no por obras para que nadie se jacte no se gloríe y esto no es de ustedes la salvación pues es un regalo de Dios hay una posibilidad que Pablo a la carta a los Efesios está hablando también porque en el capítulo 2 habla que derribó la pared intermedia que había entre judíos y gentiles para ser un solo pueblo existe la posibilidad que en su mente como lo usa en Gálatas y en Romanos está hablando de que no somos salvos por las obras que demanda la ley pero también existe la posibilidad de que está hablando obras en general eso está a debatirse independientemente de eso Tito 3 5 dice que Dios nos salva no por obras de justicia o sea no por acciones justas que nosotros hagamos sino conforme a su misericordia el punto es que si alguien cree que no necesita Jesucristo y que solo por hacer acciones buenas ya va a ser salvo está errado porque en el fondo del corazón sabemos que todos tenemos pecado en nuestra vida que hemos errado y que por más obras de justicia que tratemos de hacer hemos reprobado la prueba delante de Dios necesitamos la justicia de Jesús la muerte de Jesús que satisfizo el pago que nuestros pecados merecían él llevó nuestra muerte en la cruz pero solamente quería aclarar que cuando el nuevo testamento habla de que no somos salvos por obras en muchos de los contextos está hablando de las obras de la Torah no está hablando de que tú y yo vivamos nuestra fe la confianza que hemos puesto en Dios teniendo una vida transformada mostrando amor a la gente que nos rodea para Dios esas obras son importantes por eso dice no somos salvos por obras pero sí para buenas obras porque somos hechura como lo dice porque dices porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas bueno quiero explicarles algo bien rápido bien interesante el tiempo se nos va como agua entre los dedos yo con mucho amor preparo estas clases porque quiero darte lo mejor quiero que tengas entendimiento sabiduría que sepas manejar correctamente la palabra de Dios si eres pastor como mi consiervo que seamos pastores que conocemos la escritura que tenemos un criterio bíblico que nuestra que las escrituras informan nuestra teología y no nuestra teología tergiversan las escrituras cuando las leamos y si eres un hermano una hermana en Cristo fiel en tu iglesia dices es que yo no soy pastor doctor Carlos Andrés y perdón cuando menciono doctor Carlos Andrés en la academia se menciona los estudios que Dios nos permite en su gracia tener y así se acostumbra no es para jactarme de nada no soy mejor que nadie solamente soy un siervo de Dios que amo a Dios y quiero compartirles con ustedes lo que lo que he aprendido en la palabra de Dios y que ustedes razonen conmigo viendo las escrituras no te voy a imponer tu teología solo quiero que tú veas que es bíblico pero me puedes llamar pastor Carlos Andrés como tú gustes soy pastor en mi iglesia no significa que sea tu pastor pero con mucho gusto te comparto las cosas que la escritura enseña que hemos comprobado pero si tú me dices este ay mira estoy es que ya llevo yo una hora 44 minutos compartiendo se me olvidó lo que iba a decir pero si me haces una pregunta no sé qué pregunta íbamos a hacer mil disculpas así pasa mi mente se olvidó lo que iba a decir pero bueno la 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 si me acuerdo después les digo este la que les estoy les estoy compartiendo cosas que son que son bastante útiles que quizá tú dices pastor Carlos Andrés yo no soy un pastor y usted como que me está elevando mucho me está me está llevando a cosas muy detalladas de que de que de que el nuevo testamento Pablo cuando habla de las obras se menciona también las obras de la ley que demandaba la ley de los judíos la ley de Moisés la palabra de Dios que el pacto que Dios hizo con ellos como pueblo y no siempre se refiere a buenas acciones pero usted como que se profundiza mucho este ya ya este bueno es preferible que me profundice y que tengas ese entendimiento cuando lees las escrituras a que te dejes a que te dé un entrenamiento muy superficial y y si te puedo llevar a más si te puedo ayudar a ver las escrituras a colores entendiendo lo que está pasando pues gloria a Dios por eso porque eso significa que cuando tú leas en tu tiempo con Dios vas a entender los contextos de lo que se dice y cuando le explicas la biblia a tu familia o la leen en casa vas a saber lo que está pasando o cuando Dios te permite estar al frente de un grupo de vida vas a saber mucho mejor cuando alguien cita un texto o cuando leen qué está pasando en las escrituras muy bien ok la fidelidad de Cristo nos salvó cómo está esto hay una escuela de bueno la teología les decía que es como meterse a un océano las escrituras y ver arrecifes y diferente vida marítima y nunca termina uno de explorar nuestra teología está constantemente en movimiento aprendiendo siendo construida y y este y hay estudios del apóstol Pablo desde la reforma y por los últimos 500 años que que es la escuela vieja del apóstol Pablo que ve a Pablo en un asunto de que no es por los méritos propios sino por 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 la fe en Jesucristo creyendo en él y hay una escuela que es la escuela nueva del apóstol Pablo consiguió con un comenzó con un erudito bíblico del nuevo testamento que creo que es E.P. Sanders el judaísmo en Palestina hizo un estudio de Pablo y el judaísmo en Palestina que empezó a despertar a muchos eruditos bíblicos es decir yo no me había dado cuenta que es verdad que en el contexto de Pablo este era lo que creía el judaísmo en Palestina y empiezan a leer las cartas del nuevo testamento en vez de bajo el contraste o el trasfondo del catolicismo romano del tiempo de la reforma lo empiezan a ver a la luz del judaísmo del primer siglo en el cual Pablo escribió entonces y empiezan a descubrir ese tipo de cosas como no las obras de la ley no es portarnos bien o ser buenos sino está hablando del judaísmo de Palestina en el cual Pablo estaba inmerso antes y bueno hay una escuela vieja y una nueva escuela porque estudian la teología de Pablo y las cartas de Pablo a la luz de toda la información que tenemos en nuestros tiempos que es mucho más vasta bueno esta teología ve esto que la fidelidad de Cristo hay un erudito del nuevo testamento profesor de la universidad de Duke Duke University que se llama Richard Hayes que cuando hizo su doctorado creo que principios de los ochentas en su tesis él habló de que hay algunos pasajes en el nuevo testamento que hablan de que la fe en Cristo nos salva pero no debe ser traducido como la fe en Cristo sino como la fe de Cristo y la primera vez que yo escuché esto dije pero como que como la fe de Cristo no es la fe en Cristo no la fe de Cristo de que a qué se está refiriendo bueno romanos 321 al 22 dice pero ahora aparte de la ley la justicia de Dios ha sido manifestada confirmada por la ley y los profetas esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen y así la tenemos en la mayoría de nuestras biblias pero Richard Hayes este erudito del Nuevo Testamento muy conocedor de las escrituras dice y hay un erudito bíblico que se llama N.T. Wright Thomas Wright que fue obispo de Durham de la iglesia anglicana es un erudito del Nuevo Testamento como pocos escribe libros como que lo saca cada rato tiene un montón de libros es una erudición basta N.T. Wright y y él este N.T. Wright dice pero ahora parte de la ley la justicia de Dios ha sido manifestada confirmada por la ley y los profetas esta justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen entonces él traduce esto no como la fe en Jesucristo sino como la sino que la fe de Jesucristo para todos los que creen es la que ha sido manifestada en estos tiempos aparte de la Torah para poder ser justos ante Dios es la justicia de Cristo la que nos hace la fe de Cristo en el sentido de fe como fidelidad y no como creer pero como quiera aplica la fe de creer porque dice para todos los que creen entonces aquí en este pasaje es posible que la intención del Espíritu Santo y de Pablo en Romanos 3 22 hable de la justicia de Dios por medio de la fe de Cristo hablando de fe como fidelidad de Cristo no como la fe que Cristo tuvo en creer la teología es una disciplina recuerda lo que te dije al inicio que requiere dependencia de Dios estudio perseverante y que continúa esclareciéndose durante toda nuestra vida como la ves entonces vamos a ver aquí cuando vamos a estudiar el texto griego del Nuevo Testamento dice diapisteos yeso y habla de a través de la fe en Jesús y esta palabra yeso en Jesús es un sustantivo genitivo masculino singular el caso genitivo en griego en el idioma del Nuevo Testamento denota posesión la fe de Cristo la fe no la fe en Cristo aunque es una posibilidad también se puede traducir la fe en Cristo pero la fe puede ser perfectamente traducido la fe de Cristo que la justicia de Dios fue manifestada a través de la fe de Cristo a través de la fidelidad de Cristo la Biblia King James Bible que en algunos aspectos no es tan confiable porque utiliza manuscritos antiguos y ya sean perdón manuscritos del siglo XVI y ya se han descubierto manuscritos más antiguos más cercanos pero dice the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ y dice by faith of Jesus Christ eso en inglés significa por la fe de Jesucristo la Biblia King James tradujo tradujo eso pero la mayoría de las Biblias dicen por la fe en Cristo en vez de por la fe de Cristo y en Gálatas 2.16 es lo mismo diapisteos Cristo y eso este a través de la fe de Cristo Jesús o en Cristo Jesús puede ser traducido ambas Gálatas 2.16 en la primera parte del versículo de Gálatas 2.16 dice sabiendo que el hombre no es justificado o declarado justo ante Dios por las obras de la ley ahí está hablando de circuncisión Shabbat todo lo que ya les expliqué sino mediante la fe en Cristo Jesús pero bajo estos nuevos lentes de los estudiosos del texto del Nuevo Testamento bien puede decir sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino mediante la fe de Cristo Jesús que el hombre es justificado por la fe de Cristo Jesús en la gramática griega existen dos posibles significados el genitivo subjetivo y el genitivo objetivo no se preocupe son cosas técnicas y a muchos no nos gusta estos aspectos técnicos de la gramática pero les estoy explicando cómo funciona la fe o fidelidad o sea puede ser traducido como si es si es si es un genitivo subjetivo puede ser traducido como la fe o fidelidad de Jesucristo que es lo que algunos estudiosos proponen en nuestro tiempo N.T. Wright se apega a esta posición es un gran erudito del Nuevo Testamento él cree que está hablando de que el hombre es justificado por la fe de Jesucristo no por la fe en Cristo que también es obvio que el hombre es justificado por la fe en Cristo pero este pasaje está hablando que es justificado por al poner nuestra fe en Cristo es por la fe de Cristo que podemos ser salvos o puede ser un genitivo objetivo que dice la fe dirigida a Jesucristo la fe en Cristo Jesucristo puede ser el hacedor el sujeto o sea la fidelidad de Jesucristo o puede ser el receptor el objeto el objeto de la fe o sea la fe en Jesucristo puede ser traducida de ambas maneras entonces vamos a traducirlo te invito a acompañarme a verlo con lentes que nunca antes lo habías visto Galatos 2.16 dice el hombre no es declarado justo por las obras de la ley sino mediante la fidelidad de Cristo Jesús que está diciendo es hermoso si lo vemos con esos ojos eso es lo que crea en T. Wright que el hombre no es justificado por tratar de guardar la Torah la circuncisión ser circuncidado guardar los Shabbats guardar las fiestas de Israel tratar de ver cada ley del antiguo testamento de la Torah sino que el hombre es visto como justo ante Dios a través de la obra de Jesucristo a través de que Jesucristo fue fiel en vivir una vida perfectamente santa y perfecta y que fue a la cruz por nuestros pecados o sea puede ser fe en Cristo o a través de la fidelidad de Cristo la fidelidad de su vida la de la vida de Jesús la fidelidad de su vida incluye su muerte obediente en Filipenses 2.8 dice siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ahí fue obediencia perfecta la fidelidad de Cristo le llevó a la muerte en la cruz romano romano 5.18 dice así como por una transgresión o por un pecado de Adán resultó la condenación de todos los hombres así también por un acto de justicia de Jesús de la obediencia de ir a la cruz y morir en la cruz llevando nuestros pecados resultó la justificación de vida para todos los hombres trajo vida eterna y el ser aceptados ante Dios para ser vistos como justos porque el que fue perfectamente justo fue a la cruz por tus pecados por tus injusticias para que tú fueras visto como limpio ante los ojos de Dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él gloria a Dios entonces no somos justificados por guardar la ley sino que fue la fidelidad de Cristo la base de nuestra justificación y son cosas que nos perdemos si no conocemos el griego y estas nuevas propuestas porque el griego eso puede significar que somos salvos no por las obras de la ley sino por la fidelidad sino por la fe de Cristo por la fidelidad de Cristo porque en esta clase ya aprendiste que fe no solamente significa creo en Jesús sino significa confío y estoy comprometido para ser fiel y en este caso la fe de Cristo fue la fidelidad al padre de vivir una vida sin pecado de negarse a sus deseos de tentaciones que tuvo como hombre rechazarlos con las escrituras escrito está Satanás no solo de pan vivir el hombre y vivir una vida perfecta en santidad ir a la cruz por nuestros pecados y fue su fe su fidelidad a través de la cual somos ahora tú y yo aceptados como justos y no es por guardar unas obras o las obras de la ley que nunca nadie pudo guardar en su perfección para ser visto como aceptado ante Dios en una vida perfectamente aceptable Jesús cumplió fielmente la voluntad del padre de redimirnos a través de su obra en la cruz Galatos 2 16 la segunda parte dice también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados declarados justos por la fe en o por la fe por la fe en Cristo o puede decir por la fe de Cristo para que seamos declarados justos gracias a la fidelidad de Cristo que ya cumplió perfectamente la ley por nosotros y que ya estableció un nuevo pacto basado bajo mejores promesas con la guía de su espíritu y dice y no por las obras de la ley puesto que por las obras de la ley nadie será declarado justo perfectamente ante Dios sino es a través de la fe de Cristo la fidelidad de Cristo que interesante ¿no? ¿cómo ves? déjame tus comentarios te sorprendió esto de saber que Pablo ahora ¿somos salvos por la fe en Cristo? por supuesto muchos pasajes lo dicen pero Galatas 2 16 y Romanos 3 22 20 al 22 lo que está hablando probablemente es una posibilidad muy grande que está hablando de que somos declarados justos por la fe de Cristo no por la fe en Cristo pero es obviamente que la fe en Cristo está implícita porque dice para todo el que cree y ahí está la fe en Cristo pero dice por la fe de Cristo por la fidelidad de Cristo por su vida perfecta en santidad es que el Padre satisfizo su ira de justicia al Jesús morir nuestra muerte y al ver la vida perfecta de Jesús somos vistos a través de su justicia porque él ya pagó nuestro pecado lo que nos separaba de Dios y somos aceptados a través de Cristo y bueno estoy concluyendo ya la conclusión es que Dios quiere en ti y en mí una fe que obra que concluimos en todo lo que vimos hoy que no son las obras las que salvan pero si la fe fiel oíste la fe fiel es la que salva la fidelidad es parte de la fe no es solo decir quiero recibir a Cristo para no irme al infierno quiero recibir a Cristo porque quiero ir al cielo no es quiero es confío en Jesús y estoy decidido a seguirle de ahora en adelante quiero serle fiel esa es la fe que salva la fe para ser salvos es más que una creencia intelectual es una confianza resultado de una convicción y de un compromiso que hacemos con Dios de seguirle que es una es una confianza que acciona y es una confianza que es fiel por lo tanto persevera en Lucas 9 23 Jesús dijo si alguien quiere seguirme niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame por eso dice que la salvación está preparada dice el apóstol Pedro para ser manifestada en los tiempos postreros recuerden justificación fuimos salvos santificación estamos caminando en esa salvación glorificación seremos salvos o recibiremos esa salvación y somos hechos participantes con Cristo dice Hebreos 3 14 con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio y dice Hebreos 10 que nosotros no somos de los que retrocedemos sino de los que perseveramos para preservar nuestra nuestra alma eso dice Hebreos si alguno quiere seguirme niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame ahora la semana que viene vamos a responder la pregunta si se pierde o no se pierde la salvación la salvación que Dios nos da es algo que se pierde o es algo que podemos confiar que ya hemos recibido o hay algo ahí que tenemos que ver alguna tensión que hay en las escrituras que hay versículos que parecen que sí se pierde y otros que nos aseguran que es una vida eterna y una promesa de Dios que es algo permanente wow qué pregunta la vamos a ver la siguiente la siguiente clase no te la pierdas y bueno Mateo 7 16 al 17 dice por sus frutos los conocerán acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos del mismo modo todo árbol bueno da fruto bueno pero el fruto malo da fruto malo y eso se refería a Santiago podrá esta fe salvarle el que ha conocido a Cristo muestra en su vida frutos dignos de arrepentimiento y por los frutos se muestra claro no somos perfectos aún fallamos aún hay áreas que constantemente tenemos que confesar al Señor pero estamos buscando agradarle nuestras vidas con una fe fiel una fe perseverante se necesita acción esas son buenas obras y se necesita fidelidad una convicción y confianza que acciona con compromiso y fidelidad y un ejemplo que me encanta nos encanta usar en el discipulado es cuando tú te casas hay gente que se casa solo por firmar un papel solo porque metieron la pata embarazaron a la mujer y dijeron pues ya me tengo que casar pero no hay amor o no hay convicción de querer formar un hogar con esa mujer hasta que la muerte lo separe hay gente que se casa solo por firmar un papel no por amor no hay compromiso y hay gente que lo hace genuinamente que se casa de verdad con una convicción de en las buenas y en las malas en la salud o en la enfermedad en la riqueza o en la pobreza hasta que la muerte nos separe hago un pacto contigo que seré tu esposo que te amaré y la mujer le dice al esposo lo mismo y hay gente que lo hace genuinamente otros por razones equivocadas y podemos pensar en cuanto a Cristo que es algo parecido de tomar un clamor a Dios todo el que clamare al nombre del Señor será salvo pero hay gente que puede decir Señor no me quiero ir al infierno o estoy en la iglesia porque es nuestra tradición porque así me educaron mis papás entonces no se trata de dar mi vida a Cristo solo para ir al cielo o para evadir el infierno sino se trata de recibirle en mi vida y recibir su salvación para seguirle y para producir frutos dignos de arrepentimiento en mi vida para caminar de su mano obedeciéndole a él cada día porque Cristo a través de su fidelidad de su fe de su fidelidad me hizo aceptable y justo ante los ojos de Dios para que ahora camine una vida rendido a Dios las obras por sí solas no producen salvación pero la salvación genuina debe producir obras bueno como ves déjame tus comentarios que fue de bendición para tu vida y luego vamos a ver la siguiente semana esta pregunta tan importante se puede perder la salvación estamos viendo conceptos teológicos importantes quiero adelantar aquí perdón rápidamente disculpen aquí estamos en las asignaturas las asignaturas de esta semana recuerda hacer tus tareas vamos a ver la lectura bíblica de Colosenses capítulo 1 al 4 solo 4 capitulitos de la biblia esta semana a leer estamos comienza a leer el capítulo 2 de disipulado que transforma porque la clase es de evangelismo y disipulado y esta se llama la enfermedad del disipulado hablando de por qué no estamos haciendo discípulos y por qué las iglesias están enfermas y es un análisis de las causas de esta circunstancia y les recuerdo por favor que hagan su reporte evangelístico una vez al mes y una vez al mes la donación mensual hermano es en serio si estas clases son de bendición para tu vida créeme que necesitamos tu ayuda tus oraciones y no solo tus oraciones tu apoyo financiero porque esto va a sostener que este seminario siga adelante que podamos mejorar una plataforma para que puedas avanzar en equiparte y para que otras personas puedan equiparse hace tiempo me escribió un hermano de Punta Arenas Chile de la punta de Chile y dijo estoy en la último del continente en la punta en Punta Arenas Chile y estoy haciendo mi esfuerzo porque trabajo y la verdad que gloria a Dios por la vida de nuestro hermano pero qué bonito saber que podemos llegar hasta lugares como Francia como o Inglaterra como Londres y tenemos estudiantes de 24 países diferentes gloria a Dios por eso así que Dios quiere levantar equipar a la iglesia este seminario no es sólo para pastores es para hombres y mujeres que quieren equiparse para servir a Dios que quieren crecer en la escritura que quieren crecer en entendimiento y tú puedes ser parte si has recibido ya mucha bendición de este seminario y nunca has dado una donación por favor ora al respecto considéralo porque lo necesitamos hay una una plataforma costosa que vamos a hacer y si y si tenemos una entrada sostenible vamos a poder hacerla y vamos a poder contratar al personal las personas que necesitamos para que este seminario llegue a mucha gente te pido por favor que lo consideres si estás recibiendo bendición sé parte de la bendición que recibes para poder nosotros como un equipo todos bendecir a otros Dios les bendiga grandemente gracias por su tiempo su paciencia su amor al Señor yo estoy haciendo esto con mucho amor con mucho cariño con muchísimo sacrificio y lo hago porque les amo en Cristo y porque quiero ver una iglesia de Cristo fiel al Señor les mando un abrazo grande cuídense mucho déjame tus comentarios por favor déjame saber cómo fue de bendición cómo te abrió el entendimiento cómo te ayudó esta clase estoy seguro que fue de bendición un abrazo y Dios te bendiga hasta luego y Dios te bendiga y Dios te bendiga